Largaron el especial, gobierno de Mendoza, Copa, Hipódromo de San Isidro. Sale muy junto, va a ser la vanguardia de los tromos iniciales por el lado de toda pista, el número uno, Farallón, con medio cuerpo de ventaja sobre el dos, Stor Bellicose. Abierto lo hace el número cinco, Grigori, ha paredado con el tres buen pase. Han descontado ya los primeros metros de prueba, siempre el uno, Farallón, en la vanguardia. Mantiene medio cuerpo de ventaja sobre el número dos, Stor Bellicose. Abierto lo hace el número cinco, Grigori. Pasarás que el número tres buen pase, pasarás el número cuatro, Green Plus, y a ramarcha del seis, Mogador. Pasaron por la señal de marcatoria de los 1.200 metros, siempre el uno, Farallón, en la vanguardia. Mantiene un cuerpo de ventaja sobre el dos, Stor Bellicose, que nos entrega. Abierto lo hace el número cinco, Grigori. Pasarás que el número tres buen pase, se aprestan ahora a pasar por los 1.000 metros, siempre el uno, Farallón, en la vanguardia. Enseña el camino, mantiene medio cuerpo de ventaja sobre el número dos, Stor Bellicose. A dos cuerpos y medio queda el número cinco, Grigori. Abierto lo hace el número cuatro, Green Plus. Por el lado de toda vista, lo hace el número seis, Mogador. Sierra en marcha el número tres buen pase, abandonaron la recta de enfrente. Siempre el uno, Farallón, en la vanguardia. Mantiene un cuerpo de ventaja sobre el número dos, Stor Bellicose. A dos cuerpos y medio queda el número cinco, Grigori. Van a pasar ahora por los 600 metros. El uno, Farallón, enseña el camino. Tres cuartos de cuerpo de ventaja sobre el número dos, Stor Bellicose. A dos cuerpos de este queda el número cinco, Grigori. Más a las luas, el número cuatro, Green Plus. Se aprestan los competidores a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes. Con el uno, Farallón, en la vanguardia un poco abierto. Medio cuerpo de ventaja sobre el número dos, Stor Bellicose. Que va resueltamente en busca de la vanguardia. Últimos 300 metros para el disco. Siempre el uno, Farallón, en la vanguardia. Todavía con pequeñas ventajas sobre el número dos, Stor Bellicose. Últimos 200 metros para el disco. Siempre el uno, Farallón. Se aguanta. Mantiene ventaja sobre el número dos, Stor Bellicose. Abierto lo hace el número cinco, Grigori. 120 metros para el disco. El uno, Farallón, en la vanguardia. Todavía con ventajas sobre el cinco, Grigori. Que va en segundo lugar. Pocos metros para el disco. El uno, Farallón, con ventajas apreciables. Sobre el cinco, Grigori. Cruzaron el disco.